Estamos con Iván Endara. Iván, bueno, te has regalado un triunfo en tu cumpleaños. ¿Cómo te sientes en este día de tu cumpleaños que acabas de ganar? Muy contento. Y creo que, aparte de esa sensación especial que es jugar Copa de Gris, es un punto tan importante a Ecuador en esta serie. Ese plus de que sea mi cumpleaños, del apoyo de la gente, sobre todo al final, que se sintió por primera vez, como lo dije, en la red de prensa, por primera vez en todo el día, me sentí que era mi cumpleaños, por fin me olvidé del partido y pude disfrutarlo, así que muy contento. En sí, el partido, ¿cuál es tu balance? El partido ante un rival difícil, con quien perdiste el año pasado, ¿cuál fue tu balance de este match? Bueno, yo creo que la clave fue, tuve un primer set impecable, donde las sensaciones fueron todas buenas. En cuanto a lo físico, me sentí muy bien, creo que al estar 2-7 a 0 arriba me dio un poco de tranquilidad, el saber que estaba muy bien físicamente y que él iba a tener que ganarme 3 sets. Y después de los 2 primeros sets que gané, relativamente fácil en cuanto al score, porque la verdad que fueron puntos muy largos y muy disputados. Así que, contento, contento por el resultado. El tercer set, ya se emparejó el marcador, pero también se empezó a vivir un ambiente de Copa Davis. Entonces, se puso caliente todo, el warning para ti, ¿qué hablaste con Viver, qué se te pasó por la cabeza en ese momento? Sí, ahí fue un warning de tiempo. Más que nada, yo estaba tratando de no apresurarme, de tomarme mi tiempo para hacer las cosas con cabeza, pensando lo que tenía que hacer, sin dejar que esa presión de cerrar el partido, haga que cambie el rumbo del partido. Bueno, esa es la ventaja de la Copa Davis, de tener también un capitán ahí, como Raúl, con toda la experiencia que él tiene, que te pueda dar esos tips, esa calma, de ese equipo que es incondicional desde afuera, todo el tiempo apoyando. Yo creo que eso es lo que se vive en las Copas Davis, y no hay nada más lindo que esos partidos, cuando se dan así, uno se lleva la victoria, el sentir que es Copa Davis, que uno está jugando en casa, hacer sentir esa localidad. Son experiencias de las mejores, yo creo, de la carrera en un tenista. Como que tu nivel en Copa Davis sube más de lo que tienes, el año pasado casi le ganas estrella en su casa, hemos visto otros partidos así, con un alto nivel, ¿a qué crees que se debe? Yo creo que es un poco de todo, esa sensación de jugar Copa Davis, es algo muy especial, el ponerte la camiseta de tu país, el tener a los mejores jugadores, con los que siempre compites de tu lado, todos sentados apoyándote, tener personas como Andrés Gómez, Nicolás Lapente, Laura Uriber ahí, con la camiseta, son cosas que, en cuanto a lo económico, no lo puedo hacer durante todas las semanas, al estar con un entrenador como Raúl, un equipo como ese, son cosas que muestran lo importante, que es tener una guía, y alguien contigo durante un torneo, muchas veces, en los torneos del circuito, yo creo que esa es la diferencia, que hay veces que se complican las cosas, los partidos son duros, y uno está solo ahí, no tienes ni siquiera donde regresar a ver afuera, ese consejo que te da Alin, ese apoyo, yo creo que eso es lo que marca la diferencia, y lo que hace que yo muestre un nivel mucho más alto en Copa Davis. 2-0 la serie, ¿qué le dices a tus compañeros de dobles mañana, y tú también para el domingo, si acaso te toca volver a jugar? Sí, que cierren mañana, las series, no habría nada más lindo que ganemos esta serie 3-0, que seguro mostrará un nivel impecable, Giovanni viene en un gran momento ganando un challenger de dobles, en los entrenamientos ha mostrado que la verdad está jugando muy bien, igual Emilio, estoy contento de que haya ganado en tres sets corridos fácil, para que mañana esté fresco, y el domingo estamos Gonzalo y yo frescos, en caso de que pase cualquier cosa. Gracias, John. Gracias.